Patry, ¿a ti qué te gustan más, los caballos o el vino? No sabría qué elegir, es que siempre me haces la misma. Bueno, pues no te preocupes porque en el programa de hoy tenemos estos dos temas para ti. Y no solamente eso, sino que vamos a hablar de muchas más cosas. Así que no os mováis que enseguida comenzamos. ¡Hola, hola! En 8 Magazine León nos encanta el arte. Hoy hablaremos del espectáculo Duende Ecuestre. Y nos convertiremos en poetas en boca de huérgano. Brindaremos con vino en la feria vitivinícola de Gordoncillo. ¡Viva el vino! Y pondremos todo en orden con Diana. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos un día aquí más en 8 Magazine León en directo. Son las 4 y cuarto de la tarde. Y como ya han anunciado las vocecitas del magazine, tenemos un programa con muchísimo contenido. Eso es. Y es que, primero de todo, tenemos una entrevista muy especial porque ya llevamos anunciándolo toda la semana pasada. Esa actuación del Duende Ecuestre, que es este domingo que viene. Y va a ser muy especial. Y tenemos la suerte de tener hoy aquí a Alberto Borjas. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, queremos preguntarte, para aquellos que no sepan lo que es el Duende Ecuestre, porque es verdad que ya habéis estado aquí en León otros años, pero para los que nos estén viendo desde casa y no tengan mucha idea de qué va, cuéntanos, ¿en qué consiste el Duende Ecuestre? Pues el Duende Ecuestre nació hace 25 años. Lo fundamos mi padre, mi hermano, luego se unió mi hermana y definitivamente lo llevamos ahora mismo actualmente mi hermana y yo. Se trata de ver las distintas modalidades de la Doma del Caballo, como puede ser la alta escuela, hay riendas largas, hay un número de sevillanas, un número de ponis, un número de Doma Libertad, que luego hablaremos más tarde. Y pues en definitiva, lo que es dar a conocer lo que es el caballo español y un poco pues las raíces nuestras. Este año estáis en Astorga, el año pasado fue en León, pero visitáis muchos más puntos de España. Sí, normalmente ahora estamos de gira por España, el año pasado incluso hasta la hicimos en Latinoamérica, que este año estamos negociando, todavía se está un poco así, pero sí, la verdad, hacemos bastantes espectáculos. ¿Y qué sorpresas traéis este año? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues este año se traen dos números para mí más importantes, que uno es el de mi hermana, con el que se proclamó campeona de España en el Salón Internacional del Caballo Español que se celebra en Sevilla, el SICAP, que es un número precioso, un caballo español con muchas crines largas, que sale totalmente en libertad y hace toda la Doma al son de la música. ¿Qué importancia tiene tener en el espectáculo a tu hermana, Sandra Borjas, que es campeona, como has dicho, de SICAP? ¿Qué importancia tiene que ella esté presente en este espectáculo? Bueno, pues digamos que la mujer le da un toque especial a las cosas, en especial con los caballos, y se trata en nuestro espectáculo de cómo bailan los caballos españoles, dar a conocer esa nobleza entre la mujer y el caballo español. Bueno, como están viendo los espectadores desde casa, además es que habéis incluido a tu hermana con ese caballo, con el ganador, en el cartel de este año. Sí, es un cartel nuevo que le diseñé yo. Bueno, traté de plasmar lo que es la idea de un cuadro y dar la libertad con la belleza de la mujer. Cuéntanos un poco cuál es la actuación que suele tener más aceptación por parte del público. Pues el público lo que más valora es la puesta en escena, la música y luego la puesta visual es muy importante. Por eso los caballos que buscamos tienen que tener belleza y movimientos. Nos has contado antes alguna de las actividades que vais a desarrollar este domingo, pero vamos a hablar de una muy especial porque además has traído la camiseta porque tenéis una actuación benéfica. Sí, nosotros esta iniciativa la hicimos hace cuatro años por nuestro fundador de la CIL, Jesús Gómez, que falleció de esta enfermedad, que era amigo y vecino mío y yo quise ayudarle haciendo lo que sé, que son los espectáculos. Entonces, pues como este hombre luchó tanto hasta el día de su muerte, pues yo quise seguir un poco su legado, no solamente por Burgos, sino por todo el mundo. Un gesto, la verdad, muy bonito y desde aquí lo aplaudimos. Pero cuéntanos, para todos aquellos que quieran ir a ver el espectáculo, para los que quieran hacer una pequeña aportación para esta donación tan importante, ¿qué tipo de público puede ir? ¿Está enfocado para todo el mundo? Sí, es un espectáculo que está para todos los públicos. Hay un número también para los niños que sacamos los ponis, que hacen lo mismo que los caballos, pero a riendas largas, no se les puede montar. Y es un espectáculo bastante variado. ¿Cuánta gente esperáis, más o menos, que asista al espectáculo este domingo? Pues la verdad me gustaría responderte, pero vamos, Astorga estuvimos hace, yo creo, cuatro años, sí, yo creo cuatro, y sí que hubo bastante gente y la verdad está llamando bastante. Es un pueblo muy agradecido. Además es que en Astorga se celebran cantidad de cosas. Ya tuvimos los asturios y los romanos, ahora el Duende Cuestre es una ciudad que acoge bastantes espectáculos de un calibre bastante importante además. Sí, la verdad es un pueblo bastante agradecido, como has dicho, y está muy bien en una ruta que yo creo que viene gente de muchos sitios. Alberto, para todos los que estén interesados en ir, ¿cómo se pueden adquirir esas entradas? Se venden a partir de las cuatro de la tarde en la taquilla de la Plaza de Toros. Es el único sitio que se pueden adquirir. Y además, recuérdanos dónde se va a realizar expresamente, porque sabemos que es en Astorga, pero ¿qué día, cuál es el horario y dónde es exactamente? Pues es este domingo 14 de agosto a las 8 de la tarde en la Plaza Toros de Astorga. Bueno, pues es que además nosotras tenemos una sorpresa que ya anunciamos ayer, que es que cada día vamos a sortear una entrada doble para ese Duende Cuestre. Entonces, todos los que estéis viendo el programa y estéis interesados en adquirir una de esas entradas, podéis mandar un WhatsApp a nuestro número 670782285. Y ayer ya tuvimos una de esas respuestas y ya tenemos un ganador. Aranzazu de la Fuente ha sido la ganadora de ayer en llevarse esa entrada doble para el espectáculo Donde Cuestre este domingo. Así que muchísimas felicidades, Aranzazu, y que lo disfrutes un montón, porque como nos ha dicho Alberto, hay un montón de actividades y seguro que te lo vas a pasar estupendamente. Pues enhorabuena a la ganadora y por supuesto a la persona que la acompañe. Y enhorabuena también Alberto a vosotros por esta magnífica actuación y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Gracias por haber venido. Pues seguimos en 8 Malacín con mucho arte porque Boca de Huérgano lleva ya dos décadas organizando su certamen de poesía a nivel nacional. Y es que ha habido muchísimas candidaturas y este año además la victoria le ha adquirido un hombre que es Zamorano, pero está afincado en Ciudad Real. Mira tú qué curioso. No, es que de verdad que yo cada día lo tengo más claro que leones como Roma todos los caminos llevan hasta aquí. Así que... Pues todos los caminos llevan hasta aquí y nosotros hemos ido hasta Boca de Huérgano, así que vamos a ver cómo fue ese certamen. Boca de Huérgano lleva 20 años recitando poesía, 20 años de un certamen nacional de poesía en el que han llegado centenares de trabajos de toda España. 20 años en los que este pequeño ayuntamiento de la montaña oriental leonesa se preocupa por la cultura y por las almas de las personas, según dice su alcalde, porque no todo tiene por qué ser material. Este año han llegado casi 150 trabajos de toda España, en otras ocasiones también participan en este certamen. Poemas llegados desde Latinoamérica. En este municipio de Boca de Huérgano, en la montaña leonesa, viven unas 450 personas. Bueno, tienen un certamen nacional de poesía tan conocido en los 20 años que lleva que se han presentado más de 120 candidatos. Tomás de la Sierra, alcalde, ¿cómo se consigue tanto conocimiento y tanta participación? Bueno, se conoce que a la gente le gusta también, aparte de hacer trabajos sobre la historia de la zona y además, rimando, como yo digo, en poesía, la gente está muy contenta de venir a esta zona de la Corea Cantábrica a relacionarse con nosotros, a ser amigos, que dicen que la unión hace la fuerza y además que tenemos estas montañas tan maravillosas, aparte de la fauna, que es muy importante también, pues los primeros años hasta mandaron trabajos de Argentina, porque hay gente que se fue a Argentina a principios del siglo XX. Cuando se comenzó con este certamen hace 20 años, ¿pesa usted que se iba a poder mantener durante dos décadas un certamen nacional de poesía? Pues no, no lo pensé. Yo dije que había que hacer, aparte de actos culturales normales y actos donde uno se va a merendar o se va a comer o se va de visitas, también tenemos que preocuparnos del espíritu y qué mejor que la poesía para saber lo que ha pasado en la historia de España y del mundo. Pero nunca me imaginé que viniera gente de tan lejos. Además, si no viene, no hay premio. ¿20 ediciones? ¿Qué pasa con la 21? ¿Habrá o no habrá? No sé cómo sigamos, cómo estamos en la política que tenemos ahora, me parece que no, pero vamos a hacer lo imposible porque, claro, es mucho dinero lo que gastamos aquí. Y siempre, ya saben, los secretarios siempre tirando atrás para que haya dinero para todo. Pues bueno, aquí nunca hemos fallado y este año, aparte de los tres premios, primero, segundo y tercero, tenemos el premio como alcalde, que es muy importante también. Muchísimas gracias, alcalde, por alimentar el alma de los habitantes de esta zona de la cordillera Cantábrica durante 20 años. Yo creo que es muy importante. Muchas gracias a vosotros. Manuel Sánchez llega desde Béjar, es el segundo premiado en este Certamen Nacional de Poesía, con un poema que se llama Zureando Torreones. ¿Qué significa esto? Bueno, Zurear, sabéis que es la voz de la paloma. Entonces, acá en Boca de Huérga hay torreones, hay cosas muy interesantes, tanto dentro del patrimonio natural, que es una preciosidad, como el patrimonio artístico. Y por eso digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. También intentarse poetas hasta en el título, se llama Zureando Torreones, o sea, cantando como las palomas por encima de los torreones. ¿Es la primera vez que participaba? No, ya he participado, ya he estado aquí hace 6 o 7 años y, bueno, normalmente tengo la costumbre de cuando me da un premio, luego escribo en concreto sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Y aquí he escrito y lo que he escrito está todo relacionado con Boca de Huérga. Vamos a escuchar un poco de Zureando Torreones. Muy bien. Siento tu brisa en mis albas, siento tu escudo en mi aliento, de azul y plata tu frente, de sinople tu realengo, con hojas de suavementa coronadas de destellos. Por tus rutas badinienses van mis pasos forasteros, buscando blancos caballos por angusturas y puertos, encontrando largas lanas que caminan en silencio, con los pastos en sus ojos y ladridos al acecho, con zurrones abnegados retando a dioses inmensos a conjurar soledades, a rezar salmos de tedio. Como goza mi paloma en su interminable vuelo, zureando torreones charambican el recuerdo de fortines medievales ennoblecidos en reinos. Muchísimas gracias y enhorabuena y a seguir participando. Sí, yo creo que esto no se pierde nunca. Otra cosa ya es ganar o no ganar, que tampoco el poeta pierde nada, porque al menos ha ganado su propio poema, que para de ser, ¿no? Otra cosa que se ha reconocido con un premio públicamente. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Nacido en la localidad Zamorana de Pereruela, pero toda la vida en Castilla-La Mancha, desde Ciudad Real, ha llegado aquí a Boca de Huérgano, el ganador de esta vigésima edición, de este vigésimo certamen. Luis, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que participaba? Aquí sí, pero bueno, yo soy bastante habitual de los concursos. Usted, de profesión maestro, con el poema con el que ha ganado, que luego lo leeremos, ¿en qué se ha inspirado? Bueno, pues es un tema sobre la paz, que por desgracia está muy ausente, por eso se titula El dolor de tu ausencia. Y, en fin, que yo me considero todavía Zamorano, pero mancheco de adopción, porque en un balde he estado allí, pues, 45 años. Estuve allí como profesor de lengua y literatura, yo hice la licenciatura de filología hispánica por la UNED, y luego ya he estado allí dando clases en la EGB y en secundaria. ¿Y cómo conoció que aquí en la montaña de León, tan lejos de Castilla-La Mancha, y un poquito más cerca de Zamoravia, este certamen? Pues, por internet, que es por donde se vean todos los concursos ahora, por internet. Sí, y me gustó el sitio porque sabía de estos parajes un poquito, y, en fin, decidí participar y he tenido suerte. Luis, yo creo que la mejor manera para despedir esta entrevista es leyendo algún párrafo de ese poema. Era tu voz, pregón de la armonía, un poema de luz en cada verso, un mar de caracolas con peces de colores y un pedestal de blancos sentimientos. Tus ojos pregonaban la esperanza y era el sabor más dulce de tus redondos besos, peleamardes, encendidas emociones, altares de embeleso, manantiales del agua transparente por los áteros del pecho. Eras vuelo de pétalos fragantes por tu falda de nivio terciopelo, estampas de ilusiones que livaban en el néctar dorado de tu cuerpo, palomas dibujando geometría por el azul del cielo, como música agreste que ensayaba sinfonías de un mágico concierto, un mar de plenitudes en el alba con acordes de cálidos arpegios. ¡Qué fúlgidos tus pasos! ¡Qué perfume tu aliento! ¡Qué resplandor tus ojos infinitos! ¡Qué delicia las flores de tu pecho, oliendo a madre selva y albahaca como una melodía del alma adentro! A mí la verdad es que la poesía me encanta. ¿Tú alguna vez has hecho algún certamen? Pues yo creo que desde los del colegio en verdad no he escrito ninguna poesía, ¿eh? Hace mucho. Bueno, yo creo que aunque los hiciéramos ahora, seguro que no lo hacíamos tan bien como los ganadores. Eso fijo. Así que enhorabuena a los tres ganadores, a ese Zamorano afincado en Ciudad Real, y ahora vamos a irnos unos momentitos a publicidad y enseguida vamos a poner todo en orden. Ya lo veréis. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine León, son las 5 menos 20 de la tarde y seguimos con todo ese contenido que os hemos prometido. ¿Por qué aún nos queda pendiente alguna de esas fiestas y de esos acontecimientos que tuvimos el fin de semana pasado? Pues sí, porque el viernes la robla homenajeó a los mayores de 89 años, que ya es un logro llegar hasta ahí, y tuvieron un homenaje muy, muy bonito al que nos acercamos para verlo. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta la robla, porque celebra sus fiestas y además se va a celebrar hoy el pregón y un homenaje a los mayores que cumplen 89 años. Así que vamos a conocer un poco más todo lo que se van a vivir durante estos días de fiestas y qué sienten esos mayores en este homenaje. Bueno, Santiago, alcalde de aquí de la robla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Estáis de fiesta con el pregón que se va a celebrar hoy con ese homenaje a los mayores? Pues sí, hoy comenzamos las fiestas de Celada 2022, las primeras sin restricciones de los años pasados y la verdad que estamos muy contentos de recuperar esta tradición. ¿Qué tenéis pensado, qué tenéis preparado para estos días? ¡Buff! ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos muchísimas cosas, fíjate, ya hemos empezado esta semana con hinchables acuáticos en la piscina, ayer confine el aire libre por la noche, hoy tenemos, bueno, hemos tenido ya el desfile de peñas, actividades en la piscina para las peñas, tenemos este homenaje a los mayores, tenemos procesión, después tenemos orquestas y discotecas móviles durante todo el fin de semana, actividades deportivas, teatro de calle, circo, actuaciones musicales estelares, bueno, un programa plagado, plagado de eventos para todos nuestros visitantes. Quería preguntarte eso también un poco, ¿a qué se debe ese homenaje a los mayores de aquí, de la Robla que realizáis muchos años? Bueno, el homenaje que hace el ayuntamiento a los mayores, concretamente este año toca a las personas que nacieron en 1933, que cumplen 89 años, y es un homenaje de agradecimiento a todos, porque es una generación que realmente lo pasó mal, que trabajaron muy duro, que tuvieron que sufrir muchos sacrificios y que gracias a todo ese trabajo y todo ese esfuerzo hoy disfrutamos de la calidad de vida y del bienestar que disfrutamos en la Robla y en la sociedad en general. Esa es la causa principal de este homenaje. Perfecto, pues espero que disfrutéis muchísimo de estas fiestas y que lo hagáis con alegría y pues con todos los vuestros mayores. Por supuesto, estáis todos invitados a disfrutar, así que aquí te esperamos, Pablo, para que disfrutes este fin de semana a ti y a todos los espectadores. Perfecto, pues muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes, Ángela. De momento las fiestas han comenzado muy bien, ¿no? Pues eso parece, la verdad. Así que aquí estamos a ver cómo se sigue desarrollando. Muchísimo ambiente y muchas actividades programadas para estos días. Efectivamente, tenemos para todos, para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores, empezando por el homenaje y siguiendo desde la música, que es una parte súper importante de las fiestas, tanto las orquestas, que vamos a tener orquestas hoy el viernes, empezará la discoteca móvil, hasta el lunes que acabaremos con orquestas acordes y pasarán por aquí también Costa Dorada y Super Hollywood. Aparte, también podremos disfrutar del cantante Hueco y también de Víctor Manuel, el sábado y el domingo respectivamente. ¿Qué ambiente esperáis que haya por aquí en La Robla durante todo el fin de semana? Pues la verdad es que como ha estado hasta estos últimos años. Mucha gente, muy buen ambiente, ambiente de fiesta, ambiente festivo y de gente que se reúne en su pueblo para disfrutar. Buenas tardes, Adolfo Pregonero, de aquí, de las fiestas de La Robla. ¿Qué tal? Muy bien. En breve va a comenzar tu pregón. ¿Cómo lo llevas preparado? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Pues, hombre, yo lo que quiero hacer es una semblanza de las fiestas de La Robla, para invitar a toda la provincia, a toda la ciudadanía, a que disfruten de las fiestas y a toda la gente que nos visita, porque La Robla siempre ha sido una referencia en fiestas. Entonces, queremos que siga siendo esa referencia y la verdad es que yo creo que las fiestas de La Robla merecen la pena venir a La Robla y conocer las fiestas de La Robla. Eres natural de aquí, pero ¿qué te ha llevado a ser pregonero de estas fiestas este año? ¿Algún puntito, algún plus? Pues no lo sé, la verdad es que ha sido una invitación por parte del alcalde, el cual agradezco muchísimo el que me haya llamado, porque yo me siento muy identificado con mi pueblo, aunque llevo más de 30 años fuera de La Robla, pero yo sigo manteniendo muchos vínculos con La Robla, de hecho, yo creo que nunca he estado fuera en las fiestas de La Robla, o sea que siempre he acudido a la llamada de las fiestas, o sea que me siento muy vinculado a La Robla. Y este año no iba a ser menos que encima siendo pregonero, estarás aquí durante todo el fin de semana, supongo, acompañado de muchos vecinos que serán amigos. Sí, mis padres viven aquí, o sea que mi vínculo es más fuerte aún si cabe y, por supuesto, sigo disfrutando de las fiestas, compartiendo las fiestas con amigos, compartiendo las fiestas con familiares y compartiendo las fiestas con visitantes. Por aquí tenemos a los mayores que van a ser homenajeados. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué es para ti ser homenajeada aquí por La Robla? Bueno, pues muy bien, está muy bien, me gusta. Muy orgullosa, ¿no? Sí, sí, muy orgullosa. Y muy contenta también. Por aquí, ¿cuántos años llevas aquí en El Pueblo? Pues muchos. 47. 47. Te lo han llevado por detrás. Claro. ¿Y qué es para ti haber sido homenajeada aquí en La Robla? Pues muy bien. Muy feliz y muy contenta. Sí, sí. Pues perfecto y a seguir disfrutando, esperemos que vaya perfecto el homenaje. Sí, eso. Y por aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa para vosotros ser homenajeados por La Robla? Hombre, mucho. ¿Soy de aquí del pueblo? De Brugos, pegando. Del pueblo de allá. Pero como que si fuéramos de aquí, porque toda la vida estuvimos aquí. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Ay, ¿cuánto tiempo? Pues mira. No se puede decir mucho, pero no se puede decir. Desde que nací hasta hoy. 89 años y medio. Entonces esto es un homenaje a toda una vida aquí. Toda una vida. Momentos muy alegres y muy emotivos los que se han vivido y se están viviendo aquí en La Robla con el homenaje a los mayores y el pregón de las fiestas. Ahora ya, tras esto, solo queda disfrutar. Qué bonitos estos homenajes a los mayores que no podemos olvidar y que aquí le damos mucha importancia porque cómo son los mayores para nosotras, Patri. Es que a mí me producen una ternura y además ahora este verano que los tengo allí lejos me producen muchísimo más apego. La verdad que es precioso y que vamos a seguir acudiendo a estos homenajes siempre que podamos. Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a un tema completamente distinto, una sección mensual que nos encanta en este programa porque vamos a poner todo en orden con Diana. Diana, por favor, pasa. Madre mía, no paramos ni en vacaciones ni en verano. No, te tenemos aquí siempre. Claro, pero porque hay que tener una planificación y una organización, entonces no podemos parar en ningún momento. Bueno, nosotras encantadas siempre de recibirte. Muchas gracias y bienvenida a lo primero de todo. Estamos todavía en agosto, pero creo que nos traes una pequeña organización para casi casi el mes que viene. Hoy vengo a contaros, vengo a hablaros del tema de la vuelta a la rutina. Yo sé que da mucho bajón, que estamos en agosto y que hay mucha gente que está de vacaciones, que la playa, piscina, los pueblos, pero sí que es cierto que con el tema de la organización, del orden y de la limpieza, debemos ir un poquito como las campañas de publicidad, ¿no? Vamos como adelantadas para poder tener todo en orden, que era lo que decíais un poquito al principio. Lo primero que necesitamos para que esa vuelta a la rutina sea efectiva, necesitamos tener nuestros espacios en orden. Yo desde aquí invito a toda la gente que nos pueda estar viendo ahora, que nos vea después o que nos vea a través del canal de YouTube, que siempre podemos hacer una visita inicial, me pueden llamar, podemos hacer una visita inicial y podemos evaluar qué es lo que necesitan y cómo poner en marcha ese plan. Ahora bien, antes hablando contigo en publi, me decías que tú eres muy ordenada. Yo sí. ¿Vale? ¿Tú? Yo no tanto, yo creo. Bueno, es que luego también somos muy autoexigentes, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando tenemos el entorno más, bueno, pues un poquito más ordenado, es mucho más fácil volver a las rutinas. ¿Qué necesitamos para volver a las rutinas? Necesitamos un plan. Dentro de ese plan necesitamos saber, porque yo no sé si os pasa, ¿cuando llega septiembre sois de propósitos, es como empezar el año o...? Yo creo que sí. Yo para mí también. Yo para mí el año empieza más en septiembre con lo que es el curso escolar que en enero con las campanitas. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Y propósitos de voy a salir a caminar o voy a empezar a leer más y cosas de esas? Eso sí. Lo suelo tener todo el año, aunque luego algunos los cumplan y otros no. Vale, pues en septiembre es un buen momento para empezar con esa lista de propósitos, ese comienzo de curso y necesitamos un plan, necesitamos evaluar qué es lo que nos gustaría mejorar, qué necesidades tiene nuestra casa o incluso nuestro negocio, porque sí que también es verdad que el tema de la organización no solo se queda en casa, sino para empresas también. Entonces necesitamos dentro de ese plan saber qué es lo que queremos. He traído algo que no sé si lo tenemos. Sí, porque además vamos a pedirle a Ochoa que te lo ponga. Nosotras lo tenemos por aquí. Vamos a enseñarlo así, mira, te lo vamos a dar para que te ayude a organizarte, ya que estamos poniendo todo en orden. Yo lo que quiero hacer con esto es, la gente que nos esté viendo ahora, después, o que nos vea a través del canal de YouTube de la Ochoa León, es que si quieren la plantilla que está poniendo Ochoa ahora mismo en pantalla, me pueden escribir a través de Instagram y yo se la mando, ¿vale? O a través de la web por un mail y yo se la mando. Ochoa, si puedes, ¿me la dejas en fijo, en grandecito, porfa? Ahí, vale. Lo primero que vemos, esto vale para todo, si os fijáis no pone ni mes ni nada, ¿vale? Es decir, que a lo mejor hay alguien que quiere empezar en septiembre, pero hay alguien que, por lo que sea, yo me voy a coger vacaciones en septiembre, yo vuelvo en octubre, ¿vale? Entonces, está guay por eso, porque no es un mes cerrado de tiene que ser este. Estaría ahí. Es atemporal. Eso es. Lo primero que vemos en la columna de la izquierda es un repaso de estancias. Lo que decía antes, si ya tenemos un orden previo y nuestra organización diaria funciona, lo que tenemos que hacer es eso, un repaso, dar un repaso a los electrodomésticos, revisar el mobiliario, la despensa, vemos más abajo el baño, los dormitorios, el salón, un comedor y en general, he puesto la parte de abajo, pues un repasito para toda la casa. En la columna de la derecha, veis que pone cosas para arreglar. Siempre, en casa siempre hay algo que hacer. Si no hay que cambiar una bombilla, es que se ha saltado un enchufe, si no es que hay que... Siempre, ¿vale? Pues sean las pilas del bando de la tele. Eso es. O cualquier historia. O se ha parado un reloj que no solemos usar habitualmente, pero ahí está. Y es luego, pues, si nos metemos ya en el tema del Feng Shui, para la energía de la casa, ¿vale? Luego notas. Dentro de este mes, cosas que no queremos que se nos olviden para este mes, ¿vale? Y en hábitos. Vamos a imaginar, estabas hablando antes de lo del inicio de curso, ¿vale? Sobre todo para estudiantes que estéis fuera de casa, suele ser un poco complicado el tema de quiero organizarme con la parte de los estudios, pero también vivo sola, tengo que ver cómo me alimento. Ese periodo de adaptación también. Sí, cómo me alimento y quiero proponer a estudiantes que nos estén viendo, o gente que quiera intentarlo, el batch cooking. Es un hábito, en realidad es cocinar una vez a la semana o una vez cada cuatro días, ¿vale? ¿Por qué es posible esto? Porque si hemos cogido esta tabla y hemos hecho ese repaso, por ejemplo, de la cocina, de la despensa, en la despensa hemos visto todo lo que tenemos, en el frigo hemos visto todo lo que tenemos, a partir de ahí nos podemos elaborar un menú. Aprovecharlo. Un menú, eso es, un menú semanal, un menú mensual y dentro de ahí con todo lo que ya tenemos en casa antes de salir a comprar, podemos cocinar. ¿Qué nos da esto? Que seamos mucho más conscientes dentro de todo lo que nos rodea y dentro de cómo nos alimentamos y que luego en realidad dejemos de consumir comida rápida y aprovechemos, pues hombre, en León tenemos buenos restaurantes, así que podemos salir y disfrutar de ellos. Y además así evitamos el ir a la compra y comprar masivamente porque parece que nos hace falta de todo y luego tenemos en casa siempre. Claro, es que mira, otro truco que no lo teníamos metido, pero os lo voy a dar porque me apetece. La lista de la compra inversa. Una vez que hemos hecho el repaso tanto del congelador, del frigo y de la despensa, anotamos todo lo que tenemos en una lista. Aquí no nos va a entrar, ¿vale? Pero en la chuletita de la lista de la compra o en aplicaciones desde el móvil, por ejemplo. ¿Notas? Claro, a partir de ahí es, por eso se llama lista de la compra inversa, a partir de ahí con todo lo que tengo ya veo qué es lo que me hace falta y ya puedo hacer una compra mucho más consciente y con esa lista, porque lo que nos pasa al final cuando vamos al súper es que, uy, tenía que comprar no sé qué y al final terminamos llenando el carro de no sé qué, que no era lo que llevamos en la lista. Así que os dejo eso, os dejo el batch cooking para que probéis si os apetece, porque bueno, al final pues es mucho más fácil que no llegar en el momento y decir ¿y ahora qué como? Y con lo que decía, el repaso sobre todo de la cocina, pues podemos aprovechar para poder... Mira, entre tu consejo y que Ochoa nos está chivando que él también lo hace y que funciona, yo creo que me lo voy a aplicar también, ¿eh? A ver qué tal. Igual además, es mucho mejor porque organizamos todo, no tiramos cosas, que luego al final entre unas cosas y otras terminamos tirando un montón de comida porque se nos ha pasado que la teníamos ahí, porque nos hemos puesto a comprar de todo y al final ahí se quedan. Claro, hay un estudio, perdona que te corté, hay un estudio, no, un análisis, cada persona de media tira más de 50 kilos de comida al año, eso puesto encima de una mesa 50 kilos es mogollón, así que es un buen método para, pues lo que hablamos, para mejorar hábitos de comida, para ser conscientes de lo que estamos comiendo y bueno, pues a lo mejor se descubre algún chef por el camino. Bueno Diana, pues muchísimas gracias por venir, como siempre es un placer y estoy segurísima de que todos estos trucos van a ayudar a todos los que nos ven desde casa, vamos a recordar que tu Instagram es Organizarium. Terminado HM, eso es, que suelo estar ahí, si no me entero por favor que la gente insista porque, bueno, vosotras seguro que lo sabéis, hay veces que avisa y otras que no, que pueden visitar la web www.organizarium.es, que nada, por correo también pueden contactar, por WhatsApp, por WhatsApp por favor, algo concreto, vale, y nada, que me tienen disponible lo que quieran, lo único eso, lo que hablábamos antes, visitas iniciales, septiembre va a estar un poco paradito, pero vamos, que puedo ir agendando. Seguro que se te va a llenar la agenda en un momento, así que guárdanos nuestro sitio porque nosotros no nos podemos quedar sin la sección de todo en orden. Muchas gracias por venir Diana. Gracias por venir. Y bueno, con esto nos vamos a una feria de muestras, que es uno de esos acontecimientos que venimos recomendando en nuestro programa, que no pueden faltar y que por fin está aquí. Así que nada, como venimos diciendo, en León hay muchas actividades festivas y culturales de las que luego hablaremos en nuestra agenda cultural, como siempre, pero es que León también viajará hasta Gijón para promocionar nuestra provincia y lo hará en la edición número 65 de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará en Gijón hasta el próximo 21 de agosto en horario de 11 de la mañana a 10 de la noche en el recinto ferial Luis Adaro. Habrá muestras de productos, servicios, turismo, comercio, automoción, tecnología, restauración y un montón de ofertas, novedades y entretenimientos para todas las edades. Y anotad, el Día de León será el sábado 13 de agosto. Las entradas pueden adquirirse en taquilla o por la web www.camarajijón.es. La Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón hasta el 21 de agosto. ¡No te la pierdas! Después de poner todo en orden y la recomendación que nos has dado, lo único que nos queda es decir a la gente de casa que coja esa libreta, que coja ese boli, porque después de la publi traemos muchas, muchas más recomendaciones. Así que enseguida volvemos y vosotros no os mováis del sofá. Ya estamos aquí, son las 5 y 10 de la tarde y estamos en 8 Magazine León. Patri, ¿tú crees que habrán preparado ese papel y ese boli para apuntar todos los eventos que tenemos? Hombre, le hemos dado tiempo para que lo hagan y además es que antes de irnos a publicidad ya le hemos prometido que tenemos una agenda muy chula que darles. Bueno, pues como siempre empezamos con esos planes que tenemos y nos vamos directamente a una localidad que no puede faltar aquí en nuestro programa. Nos vamos directamente a Gordoncillo, donde se va a celebrar la edición número 21 de la Feria Ditivinícola y la edición número 20 del Festival Internacional de Payasos de Gordoncillo tendrán lugar en esta misma localidad del 12 al 14 de agosto. El viernes 12 tendrán desfile de carros, pregón y el espectáculo Uroc, un paisano diferente. El sábado 13 habrá cata técnica de vinos de Oleón y los espectáculos de Canta Clown, el Circo del Señor Julián y Distance. Y el domingo 14 cerrarán la feria con el concierto La Orquestina Tridibérica, así que ya sabéis, si os gusta el vino y los espectáculos, podéis ir a esta Feria Ditivinícola de Gordoncillo y a su Festival de Payasos, no os lo perdáis, del 12 al 14 de agosto. Y ya están aquí los arroces del Cervantes de lunes a viernes en Bermutería Cervantes para dos personas como mínimo. No os perdáis la gran variedad de arroces que podéis degustar cada día. Los lunes, por ejemplo, arroz del señorito. Los martes, arroz negro. Los miércoles, arroz montañés. El jueves, arroz con carabineros. Y por último, el viernes, arroz caldoso de Bogavante. Si eres amante del arroz, no dudes en reservar en el teléfono 987-012-714 para poder degustar los arroces del Cervantes en calle Cervantes 10, aquí en León. Valdivimbre celebra hasta el día 10 de agosto su 45ª Feria del Vino San Lorenzo. Hoy habrá a partir de las 7 torneo de pádel y a partir de las 12 de la noche cine de verano. Y mañana, miércoles 10, tendrán Santa Misa, Charanga, Campeonato de Tute y Dominó, Carrera de Bicis Lentas, Torneo de Pádel y el cierre de las fiestas con la Orquesta Expresión y la Discoteca Móvil Amnesia. Si quieres disfrutar del buen vino y las actividades de esta fiesta, no te pierdas el cierre de las fiestas del vino de Valdivimbre. Y acércate a esta Feria Tradicional del Vino. Y seguimos con recomendaciones y en este caso nos vamos hasta Villa Estrigo del Páramo porque celebra su segundo mercado medieval del 13 al 15 de agosto en esta misma localidad. Durante estos tres días podremos disfrutar del encuentro de multilabores, sorteo de regalos, talleres infantiles, pendones, recitales de poesía o espectáculo nocturno de malabares de fuego con música. Así que ya sabéis, no os podéis perder este tradicional mercado medieval en Villa Estrigo del Páramo. Y que nadie se pierda el tradicional mercado badiniense de Cistierna del 13 al 15 de agosto con un montonazo de actividades durante estas tres jornadas. Recordad que el lunes es día festivo. Por supuesto, su mercado badiniense con multitud de puestos en la calle. También podréis disfrutar de talleres infantiles, malabares y música, cuentacuentos, teatro de calle, espectáculo de fuego o exhibición de cetrería. Recordad, mercado badiniense del 13 al 15 de agosto en Cistierna. Y seguimos viajando por la provincia en busca de más fiestas. En esta ocasión nos detenemos en la comarca de La Ciana porque Villablino celebra sus fiestas de San Roque del 14 al 17 de agosto. El programa diseñado tiene multitud de actividades deportivas, culturales y gastronómicas. Atentos, el 14 de agosto, karting, escalestri gigante, cetrería, la romería con la subida al santuario o su ya esperado concurso de tortilla de patata. Habrá degustaciones de ajo por la noche, música con la orquesta eureka y el pregón de fiestas. El 15 de agosto, espectáculo de teatro, festival acuático con un gran tobogán gigante y fiesta de la espuma. También concurso nacional de entibadores mineros, exhibición de baile, espectáculo ecuestre y discoteca móvil para cerrar la jornada. Ya el martes 16 habrá concurso nacional de pintura rápida, un desfile multitemático y música por la noche con Wilson & Wilsonetis y a continuación los mojinos escocillos. El 17, mercados artesanos de la haciana, juegos y deportes tradicionales, muestra de más cine español, más música y muchas más degustaciones. Todos los días podréis acercaros a su mercado romano o disfrutar de las food trucks con música en directo. Todo esto en Villablino del 14 al 17 de agosto. Y ahora nos vamos directamente a Arcahueja, que celebra sus fiestas del 13 al 16 de agosto. Contarán con multitud de actividades entre las que habrá. Charanga, discoteca móvil, paella de avecinal, juegos tradicionales, misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción de Arcahueja, baile vermouth o fiesta de la espuma. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de todo este programa y de todo lo que traen, no te pierdas las fiestas de Arcahueja este fin de semana. Y de Arcahueja a La Bañeza, porque también están de celebración con sus fiestas patronales que durarán hasta el 16 de agosto. Hoy tendremos a partir de las 6 de la tarde fiesta de la espuma, disco móvil y por la noche muchos más espectáculos y música, con el concierto Plim Plam Plum Café y la actuación de la Edad de Oro del Pop Español. Mañana miércoles habrá fiesta ambientada en el Festival de Coachela y las finales de torneo de fútbol Sala de Verano 2022. Además de todo esto, habrá muchas actividades más. Podréis disfrutar de mucho más esta semana en La Bañeza, como atracciones, deportes, batucadas, concierto. Así que no os lo podéis perder porque las fiestas patronales de La Bañeza estarán hasta el 16 de agosto. Madre mía, Patri, esto se va acabando. Pero antes de irnos tenemos que recordar que hoy tenemos otra vez Objetivo Kiev a las 9 y media y después de este programa se repite el magazine. Así que si os habéis quedado con alguna duda, si no os ha dado tiempo a apuntar alguno de esos planes, estad pendientes que después de Objetivo Kiev volvemos nosotras aquí. Pues sí, Objetivo Kiev a las 9 y media y el magazine justo después. Y mañana más a partir de las 4 en directo aquí en Noche Magazine León. Adiós. 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 Adiós.